Hay quienes se oponen de manera tajante al uso de los videojuegos y otros los encuentran positivos. Lo cierto es que detrás de ese gran entretenimiento de chicos y grandes, los videojuegos son una gran industria, pensada y trabajada por profesionales de distintas disciplinas. Si eres de las personas fanáticas de los videojuegos que pasan horas jugando, querrás saber lo bueno y lo malo de estos. Lo bueno es que son herramientas que permiten un mayor desarrollo de la coordinación dinámica y motriz, potencializan la adquisición de habilidades manuales, memoria y capacidad para retener conceptos numéricos, otorga valores como la perseverancia y disciplina. Lo malo es el aislamiento y la falta de actividad física que puede provocar trastornos de conducta, enfermedades y malos hábitos alimenticios. Se descuidan las tareas académicas o laborales por dedicarle varias horas al día y o la noche. Un consumidor responsable sabe distribuir sus actividades a lo largo del día y que los excesos pueden dar pésimos resultados.